Las autoridades de salud de Chontales realizaron en Juigalpa la jornada de vacunación contra el covid diecinueve y la primera fase se desarrolló en el centro de salud Adán María Huete, hospital Escuela Asunción y la clínica del seguro social. Claro que sí, porque sé que no me va a dar nada, no siento nada, ya yo. Para el que no, pero es una tranquilidad muy grande, psicológica, interna, que hasta ahora la siento. No, ninguna, nada, tranquilo todo. Gracias a Dios, pues me siento bien. Ramón Mendoza, coordinador del Comité Ciudadano contra el covid diecinueve en Camuapa, valoró la jornada de vacunación como positiva y considera que cada oportunidad la ciudadanía debe aprovechar. Vos sabes que la jornada de vacunación es un derecho de la población, además de eso de que la vacuna a través del COVAC, este, pues vino a través de la OMS y al gobierno lo que le corresponde es aplicarla. Se conoció que en el hospital Escuela Asunción se vacunaron un poco más de seiscientas personas y en la clínica del seguro social alcanzaron un poco más de quinientos jubilados. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.